Hola María, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación a ver este tour Como sé que no tienes mucho tiempo, si quieres te enseño los dos sitios que quería enseñarte Perfecto, muchas gracias, te lo agradezco porque además estoy fuera de la ciudad y poderlo ver desde el hotel me va fantástico Pues mira, esta es la piscina, como te decía, yo creo que tiene el espacio suficiente para tu familia y luego tiene este rinconcito chill out para esos momentos un poco más de relax Esto comunica directamente con el comedor El comedor, si te parece, mira, vamos a ver la cocina, que la tenemos aquí Entonces, por ejemplo, la cocina va unida directamente a este comedor y tiene acceso directo desde la piscina y también desde el salón Y como ves, está completamente equipada No sé si quieres ver, por ejemplo, el dormitorio, simplemente coges tú el ratón y lo manejas Vale, muy bien, muchas gracias Veo que es muy intuitivo y que la verdad funciona muy bien Me gustaría poder concertar si te va bien una cita la semana que viene Ya lo veo en persona porque la verdad es que me convence mucho Claro que sí, María, pues si quieres cerramos una visita esta semana y lo vemos la semana que viene Perfecto, muchísimas gracias Muchísimas gracias, que tengas un buen día, hablamos Igualmente, hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!